En el primer trimestre del año, el número de demandas de disoluciones matrimoniales, separaciones y divorcios ha ascendido a la cifra de 660, según datos del Servicio de Estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Los expertos consideran que la cifra se mantiene en la misma línea que en los últimos meses. Sí que con el tema de la crisis económica hace unos años, quizás el número disminuyó un poquito, pero desde la crisis económica y ya superada esta, la evolución va siempre siendo en aumento del número de divorcios. Sí que también es destacable que el número de divorcios consensuados también crece, lo cual es una cosa de aplaudir tanto a los profesionales como a las propias partes que consiguen llegar a acuerdos. Las demandas de divorcios consensuados fueron 229 y 231 a las de divorcios no consensuados. En este tiempo hubo seis separaciones que se produjeron por acuerdo de las partes y otras seis en las que no existió consenso. En Almería durante este tiempo no se realizaron nulidades matrimoniales. Las medidas consensuadas fueron 22 y las no consensuadas 95. Por lo que respecta a la guardia y custodia de los hijos, en 158 casos no hubo acuerdos y 71 en las que sí se produjeron entendimiento entre los dos miembros de la pareja.